...más peligroso, el exlíder del cártel de Jalisco ya se encuentra libre. Pero se muy bien que no habrá escuchado, también debes de saber de todas las hazañas que ese hombre ha logrado, que por los años 80 yo era el encargado de votos del narco, y que formó un gran imperio que hasta la fecha ha seguido algo. Voy a presentarme mi nombre, Rafael Carroqueteros, pregúntale a sus abuelos, yo sé que más de alguno me escucha en el noticiero. Recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita, ya no conseguí lo que alcance a tener, así como ella decía. Creo que le quedó bien clara la respuesta que le di, nada es fácil en la vida. Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó, pienso hacer muchas cosas. ... 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